Respetados estudiantes, sean todos bienvenidos a este espacio virtual, Fundamentos Constitucionales y Económicos. Este espacio virtual es el escenario propicio como herramienta pedagógica para la apropiación del conocimiento jurídico en derecho constitucional y económico. Para tal fin, será necesario empezar por las nociones básicas del derecho, conocer los valores que inspira la Carta Política, sus principios fundantes, los derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales que se reconocen y las acciones constitucionales previstas para su protección. El régimen de la hacienda pública y el modelo económico que consagra la Constitución, las relaciones entre el derecho internacional y el derecho constitucional colombiano, serán temáticos en torno a los cuales girará el presente curso. Esta aula virtual consta de tres secciones formativas. La primera sección, el Estado y su estructura. La segunda sección, Mecanismos Constitucionales de Participación y Protección. La tercera sección, la Constitución al Derecho Internacional Económico. Este espacio académico dispone de materiales y recursos educativos para desarrollar estudio y análisis de casos, paneles de discusión, jurisprudencia y lectura de artículos, periódicos y revistas de actualidad constitucional, económica, nacional e internacional. Asimismo, asumirá una actitud crítica y reflexiva en torno a situaciones de la realidad económica nacional, la organización del Estado y su función en los negocios internacionales, así como su relacionamiento con el mundo, lo cual se evidenciará mediante la resolución de actividades académicas, participación en poros, producción de material audiovisual, entre otros. Tengan en cuenta revisar la ruta de aprendizaje. Ella les indicará el camino a seguir en su proceso formativo para cada una de las secciones, así como las herramientas necesarias para el logro de los propósitos definidos en esta aula virtual. En caso de tener alguna duda, pueden acceder al poro de inquietudes en donde el docente estará disponible para guiar el proceso de aprendizaje. Acompáñenme a las secciones formativas. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.